muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo martes de hacks hoy voy a jugar al doom pero no os penséis que es el doom normal obviamente esto es un martes hacks y este es un doom muy especial de hecho es la edición especial chiquito de la calzada fue gol vamos a flipar con él con el espectáculo de chiquito en este juego así que bueno vamos a poner una cosa que quería poner antes la música voy a bajarla porque sé que es genial vale la tengo ya al mínimo quiero que haya música pero quiero que se vea chiquito en todo su esplendor así que sin más dilación vamos allá vamos a jugar un par de pantallitas y prometo reírme lo menos posible luego me va a costar porque a mí chiquito es una persona que me hace muchísima gracia pero bueno vamos a intentar calmarme vale y voy a intentar por lo menos pasar un par de niveles sin llorar de la risa no va a ser posible así que esperad mucha risa y poco comentario en este let's play vamos allá vamos a jugar el primer episodio y que no se pasen mucho bueno ahí estamos veis estoy jugando además en una conversión del motor doom que se llama z-doom que va muy bien la verdad quizá el ratón va un poco chalado pero por lo demás mola bastante la música es tan épica como cualquier doom así que a ver dónde tenemos enemigos que quiero me meterme ya ahí estamos no no le habla un hombre más de la pradera ojo gallén tío me encanta me encanta jajaja jajaja el guan de handemore me encanta venga 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 picador venga estamos matando aquí todos los pegados de la pradera a ver vamos aquí a la puerta este filtro de animar me encanta este juego bueno como veis gráficamente es el doom tal cual o sea no han cambiado nada sigue siendo exactamente el mismo juego pero los sonidos son tan tan geniales vamos a abrir aquí y ya nos vamos a abrir el nivel sí ahora viene en fin vamos a jugar el segundo nivel la planta nuclear venga cobarde venga ya como quieto todos los enemigos tienen la voz de chiquito y sus mejores expresiones los llaman cobardes ay dios mío me muero es que me muero de risa no puedo evitarlo yo de verdad que lo siento mucho ya he prometido que iba a intentar reírme lo menos posible pero me es muy difícil venga chicos sube ahí estamos no había nada más aparte de además nos acompaña además de la voz del grandísimo chiquito nos acompaña la música del doom que joder es tremenda nos vamos para arriba oh ¿dónde? bueno ya lo hemos matado pegador de la pradera este era un filtro que venía a matarnos y le hemos arreglado a nosotros el cuerpo hombre malo de la pradera todo bien todo bien aquí ya hemos pasado este ya está limpito vamos a entrar para otra puerta me encanta me encanta cuando explotan a fuego son como las mejores frases de chiquito pero metidas en el mejor juego aquí tiene que haber hasta cuidado cuidado pecador hay vale hemos abierto la puerta esta aquí hay dos tíos más dos pecadores dos filtros intentaría imitar ese sonido pero no me sale es una pena porque me encanta chiquito y me encantaría saber imitarle mejor de lo que limito Dios mío baja pero es como el mejor mod obviamente os voy a dejar aquí en la descripción un link al mod o sea ¿no lo hemos pasado? sí la música es genial venga pues después del EPTK nos vamos a la racionería de toxinas y bueno lo que estaba diciendo os dejaré os dejaré un link abajo con el con el WAD realmente del juego luego tendréis que buscar vuestro propio Doom pero bueno siendo siendo Abandonware el Doom pues tampoco creo que os cueste demasiado y os dejaré también un link al Z Doom el motor que estoy usando para tirarlo porque intenté jugar en dos box y la cosa se volvió muy trambólica de hecho muy valentísimo yo digo que no puede ser este ordenador usa fitro de abajo el el ordenador no es como para que le cueste tirar el Doom así que y estoy investigando y resulta que hay gente que se ha dedicado a ¿cuánta gente hay aquí? pecador gente que se ha dedicado a hacer ports del del motor para que para que funcione mejor en los ordenadores actuales y la verdad que ha sido una bendición porque si no no hubiéramos podido jugar esta vez te voy a cortar el fitro de abajo el fitro de abajo pecador con la escopeta es otra cosa es que es maravilloso no me cansaría jamás necesito que alguien chicos yo confío en vosotros como fieles suscriptores si me conseguís un link en el que estén los mejores sonidos de chiquito de la calzada recopilados yo yo vamos lo que queráis esto sería lo lo mejor porque hay algunos que merecen ser tono de notificación de cualquier móvil y de toda la vida fiel de la luz se ha ido la luz pues se ha ido la luz normal que sean los palitos estos a ver tú que me vas a cortar a mí te voy a cortar el fitro de abajo quien hay por ahí que nos está que nos está insultando ah mira ahí no la vas a jugar al dando ¿verdad? vale no ha variado mucho más vamos a seguir investigando no sé ya hemos dejado algo aquí pero no no parece que guay si le damos al espacio y no hacemos nada es como hace a ver no ha sido ha sido en esta sala solo como veis algo pasa ahí así que habrá que volver a investigar alguien está por aquí amenazándonos desde luego el fitro de abajo aquí hemos estado aquí también esto lo hemos abierto ya y este no podemos matar a eso no a ver por aquí no 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 venga estamos estamos petados de cosas vamos chiquitados hasta arriba y ahora nos falta pero aquí nos está amenazando quien con la voz de chiquito nos ha amenazado que se muestre aquí ya ha pasado nuestra escopeta del amor estoy haciendo dos tiros por ahí fue gol ojalá ojalá el sonido de hombre malo violento me cago en to hombre me cago en to hombre malo violento vale ahí está la salida claramente qué pasa venga chiquito ya está todo esta todavía lo hemos conseguido nos curamos cosa buena y parece que nivel completado nos ha gustado un poquito más me encanta este juego en fin vamos a entrar al centro de comando aquí la música se pone ya bien guay es como un buen álbum de metal hecho banda sonora uy mierda estábamos de arriba le quería clicar a esto ojo que te can de ni de mor ah vale esto no sé para qué vale pero bien nos ha puesto la la visión un poco verde hombre malo violento bien necesitamos una llave azul para entrar aquí que no tenemos a ver el filtro de abajo vale aquí no había nada vamos a buscar la llave por aquí hemos venido ya hay que ir los demonios además de todo el chiquito ha hecho grandes películas de nuestra historia como aquí llega con demor que yo recomiendo a todo el mundo encarecidamente que la vea porque es digna de ver es peli de domingo por la tarde en el mejor de los sentidos palomitas buenos amigos y aquí está la tarjeta guay llevo una gatling para morirse pues eso abrimos aquí y lo dicho aquí llega con demor el próximo domingo después del retrorama os lo ponéis y me lo agradeceréis volver al vídeo y me comentáis oye pues es verdad me he reído un montón aquí ya con demor vamos ese filtro también es verdad que tengo que decir que me pedí encarecidamente este martes de hacks porque soy muy fan de chiquito como veis se puede notar pero tengo hasta DVDs o sea de hecho tengo un DVD que sería para enseñar algún día porque eso tiene que ser de coleccionista o algo que es una recuperación pero esto se editó no es que me lo haya grabado yo ni nada se editó una una recuperación de los mejores momentos de chiquito en un programa de antena 3 en una llave verde que ni sabemos dónde se tiene que usar pero muy bien ya la tenemos pues eso en un programa de chistes de antena 3 pues ahí tengo yo la la recuperación aquella de chiquito y es fantástica ahí está la salida tenemos que hacer subir y esto así que vamos a ver cómo lo hacemos vale pica todo quiero decir mejora o no mejora este juego el Doom es que lo mejora a todos los niveles es decir el Doom es un grandísimo juego pero los sonidos chiquitos solo hacen que que endulzar aquí ya hemos estado que endulzar todo esto venga a ver dónde está esto es una sí esto es una esvastiga vale ya la podemos saltar obviamente abramos ah digo habría que abrir y tocar un botoncito o algo perfecto pues ya nos podemos pasar al nivel perfecto pues nos hemos pasado el nivel y bueno después de pasarnos unos cuantos niveles creo que lo vamos a dejar por aquí porque de verdad que yo ya me está costando un montón aguantarme la risa y bueno lo dicho tenéis el link del mod en la descripción vale para que lo descarguéis y el motor gráfico eso sí tenéis que tener el Doom y bueno si os ha gustado el vídeo espero que sí a mí me ha encantado hacerlo le dais un like os podéis suscribir al canal si todavía no lo estáis recomendamos que enviéis el vídeo a vuestros amigos porque si no conocen este mod se van a partir la caja y quedaréis muy bien y bueno buscándoos también en Twitter y en Facebook que en Twitter somos arroba retro streamers y en Facebook somos retro streamers lo dicho dadle like suscribos si no lo estáis abracemos todos en la distancia chiquito en vez de aquí llega con demor me lo agradeceréis y comentad si os ha gustado un placer y hasta el próximo martes de hacks adiós do Gracias por ver el video.